¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Nicho Hinojosa. En esta ocasión les quiero hablar de mi relación musical que tengo con el maestro Pedro Badar. Yo a Pedro Badar lo conocí en los años 90 con su proyecto Cielo y Tierra. Y ese proyecto me cautivó, lo escuché en su segundo proyecto y así fui descubriendo todo lo que hacía, los cantos a la naturaleza, cantos de medicina, hasta que un día me atreví en mi proyecto Mis Amigos del Bar, me atreví a mandarle un inbox y decirle sobre mi admiración a su proyecto. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que sí me contestó. Yo le ofrecí que en el proyecto de Mis Amigos del Bar podría interpretar una de mis canciones, algo que quizás era muy ambicioso de parte mía, pero recibí una respuesta favorable. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que me dice, mándame tu canción. Y al mandarle yo la canción Ceres de la Noche, él me manda una propuesta sobre la música que le mandé yo. Esa fue la propuesta que se quedó. Entonces participa en Mis Amigos del Bar, cuarta parte, de ahí tuvimos un poquito más de acercamiento hasta llegar a ser nuestro primer proyecto juntos, un proyecto que lo fuimos llevando de la mano, junto con mi querido amigo Neto Gracia y muchos músicos muy importantes que participaron en el proyecto de este álbum primero, donde hicimos este acercamiento que se llamó En Esta Vida, un proyecto que les recomiendo mucho. En esta vida mi alma vino a ver el sol, junto a tus ojos que me miran con su amor. La tierra entera brilla en el atardecer, nuestros espíritus se bañan con su amor. Más adelante, y bueno, la pandemia nos dejó como un tiempo para ir resolviendo detalles en el segundo proyecto que hicimos juntos, que se llamó Morir o Comenzar, es el proyecto que ahora se lanzó y es un proyecto que les quiero notificar, se los voy a dejar en un link en el comentario de aquí abajo, en los comentarios de YouTube, para que lo visiten en este proyecto, pues también hay muchos músicos que participan, que dejaron su huella, en el caso de Javier Garagarza, Ubaldo Martínez, también participando en las percusiones, Rulo García, en el piano hay unas cosas que hago yo, otras que hacen Neto Gracia, se grabó precisamente en el estudio de Gracia Rec. Obviamente la participación de Pedro va a dar en muchos elementos, tanto en percusiones como en sintetizadores y guitarras de Iván Tamés, por ejemplo, Javier Ponce, Mario Ramírez. Yo participo en dos canciones, tocando la guitarra, y bueno, este proyecto es el que quiero que escuchen, proyecto, álbum, Morir o Comenzar, y espero que lo disfruten, lo apoyen. Ahí viene una canción que a mí me gusta mucho y que está en el top 5 de las canciones que se escuchan en el canal de Pedro Badar en Spotify. Amén. Si le pueden dar también una escuchada, se los voy a agradecer mucho. Este es el proyecto Morir o Comenzar, con Pedro Badar, producido por un servidor nicho y no vamos.